Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Israel Sanguinetti, yo soy MBA de la Universidad La Rioja de Madrid. Adicionalmente a eso, soy gerente de Solución International, cuyo core business es la participación en ferias internacionales. En otras palabras, trabajamos un promedio de 25 ferias al año en 15 países, justamente buscando de internacionalizar a las empresas, de ver que las empresas pueden trabajar y adaptar sus productos para conseguir mercados internacionales. Y también, trabajamos a nivel de consultoría, lo que es la parte de preparación de las personas de la empresa para poder llegar a hacer negociaciones internacionales en un buen nivel. La semana pasada, presentaron el proceso de negociación de comercio exterior, parte 1. Ahora vamos a enganchar un poco la parte 2. Entonces, la parte 1 trató mucho de lo que es la prenegociación. La parte 1 y la prenegociación implica la preparación para ir a un evento o para negociar. Partamos de la base de que es imposible negociar bien si no nos hemos preparado. Esto es más o menos como un partido de fútbol o de cualquier deporte. Para poder hacer un buen partido, un buen match, lo que tienen que hacer es entrenar, tienen que prepararse, tienen que desarrollar sus estrategias para ir a competir. Puede ser que a pesar de que hayan hecho todo eso, pierdan. Pero tienen chances de competir o de ganar. Si no lo han hecho, de seguro van a perder. No hay ninguna duda de que van a perder. Entonces, así funciona esto. La primera etapa dentro del proceso de negociación es justamente esa, la preparación que vamos a llevar a cabo para nosotros ir a negociar. Les digo esto y recalco esto porque en el Perú, debido a nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, muchas veces, muchas veces, nosotros pensamos que somos genios, que somos magos y que podemos solucionar las cosas en ese momento porque somos muy hábiles. Y discúlpenme el término, pero eso es una estupidez. Eso de que solucionenlo, ve cómo lo solucionas, o yo fui y lo solucioné, o yo voy y convenzo a la gente, eso no existe. De acuerdo, eso es alguien que se la cree porque tiene algún delirio o algún tipo de falta de preparación, pero en general no es posible, no hay forma de hacer eso. Tienes que saber contra quién te vas a enfrentar, tienes que saber qué quiere el otro de ti. Tienes que saber cuál es tu valor diferencial para poderlo proponer. Si no tienes un valor diferencial que proponer, ¿por qué te van a comprar? ¿Por qué te van a dar alguna concesión a tu favor cuando negocies? Nadie te la va a dar. No hay forma. Es más, si no tienes una preparación a priori, podría ser que te encuentres negociando por posiciones y no por intereses. Cuando negocias por posiciones es porque yo quiero, esta es mi posición y yo la sostengo. A ver, por favor, esos teléfonos. E intereses significa de que vamos a negociar por lo que yo quiero conseguir, independiente de mi posición. Entonces podríamos cambiar, flexibilizar algunas cosas dentro de nuestra posición con la finalidad de poder conseguir llegar a cerrar una negociación. Entonces vamos a hablar un poquito de todo ello. No se preocupen, vamos a hablar, inclusive tengo un video de algunas películas clásicas que nos van a dar una buena idea del proceso de negociación. Entonces el proceso de negociador, repasando un poco lo que hemos estado hablando, es un periodo desde que las partes se sientan a prenegociar hasta que ambas partes dan por finalizadas las negociaciones. Sea con o sin acuerdo. O sea, es importante mencionar que dentro del proceso negociador, las negociaciones siempre se tienen que cerrar. Sean positivas o negativas. Es decir, cerramos vendiendo, cerramos sin venta. Sin acuerdo. Pero se tienen que cerrar. Siempre deben darse por concluidas en ese proceso. Eso no significa que no vuelvan a hablar con el cliente. No, no, no. Al contrario. Dejamos siempre la puerta abierta para futuras negociaciones. Pero esta puntual, en este caso, tenemos que cerrarla si es que no se vendió. No podemos eternamente, de forma lastimera, seguir diciendo, ¿y qué te parece? Eso es como que salgan con alguien y pasen mes tras mes mandándole whatsapp. Oye, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Eso es recontra triste, ¿no es cierto? Más o menos ese nivel de tristeza sería. Ya no hay que dar pena en las negociaciones. Hay que saber cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, fases. Pre-negociación. Que es lo que hablábamos. Es la fase preparatoria donde vamos a analizar a nuestro antagonista. Vamos a ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Ver qué tenemos para ofrecer. Ver qué quieren los demás de nosotros. Y generar las estrategias para poder llevar a cabo la negociación. ¿Cómo me siento yo a negociar con alguien? Si no sé nada de la empresa con la que voy a negociar. ¿Qué le voy a ofrecer? Voy a ir con mi speech. Yo vendo tal cosa, cómprame. ¿Cómo sé que quiere eso y no quiere otra cosa? ¿Cómo sé que no estoy perdiendo tiempo? ¿Cómo sé que no estoy caro o que estoy muy barato? Si no he investigado, no he trabajado ello. ¿Con qué base voy a trabajar? La negociación es la puesta en escena, es el llevar a cabo todo lo que hemos planificado en la pre-negociación. Si no he planificado nada, ¿qué voy a llevar a cabo? ¿Me voy a parar y hablar? Sí, seguramente lo haré. Pero mi resultado muy probablemente sea muy inferior al que podría haber conseguido con preparación. Y el cierre, repetimos, es cuando se da por concluida la negociación con un acuerdo o sin un acuerdo. Entonces, en la pre-negociación, seguimos hablando, hay una estrategia de trabajo psicológico y de imagen que se plantean muchos negociadores. Que no es un tema tan fácil, no es un tema tan fácil, pero es un tema que la gente que conoce estos temas, que tiene preparación, que tiene ya experiencia, puede generar. Y es la gestión de la imagen o de la imagen propia. ¿Qué es la gestión de imagen? Es un método estratégico utilizado por una persona para tomar control de las múltiples conversaciones que se llevan a cabo en el largo proceso de negociador. Entonces, ¿qué implica la gestión de imagen? La utilización correcta del lenguaje corporal y del lenguaje verbal. Y el corporal es el no verbal. Entonces, no solamente yo tengo que saber hablar con la persona que estoy conversando. Para ello, tengo que saber de quién se trata y tengo que haberlo analizado. Fíjense la importancia de la pre-negociación. Sino que yo voy a gestionar mi imagen. Mi gestión de imagen implica que yo me voy a presentar de la forma que deba presentarme. Si yo voy a ir a un evento donde voy a vender por precio, yo no gano nada presentando un stand muy bonito, maravilloso, que invierta mucho dinero para que lo vayan a mirar. Porque esa sería una estrategia de diferenciación ante los demás. En cambio, si yo presento un stand más económico y vendo por precio y mi publicidad es precio, yo no necesito un stand muy fancy. Necesito un stand funcional, donde ahorro hasta el centavo porque me permite ser más competitivo en precio. Y esa es parte de la imagen. A eso es a lo que vamos. Temas de imagen. Entonces, eso es en un stand, eso es en una empresa. Si yo me presento, si yo soy una empresa ecológica, ¿cómo voy a tener un stand tecnológico? Si hay una tecnología que consume además energía, que de ecológica no tiene nada, tendría que tener un stand que se condiga con lo que yo estoy diciendo de mi empresa. O sea, no podemos, no es ir al champazo que me parece que queda bonito y pongo esto. Eso no existe. Esto se planifica. Si yo digo que soy tecnológico, pues tenía que verme tecnológico en mi stand. Tengo que tener tecnología de verdad, no voy a tener pues un televisor a tubos. De acuerdo. Tiene que ser de acuerdo al nivel que yo estoy manejando. Eso es en cuanto a la empresa. Tu web, tus tarjetas de presentación, tus catálogos, todo tiene que ir de la mano con la estrategia que tú estás planteando. Es una secuencia. No hay cabos sueltos. Y eso se planifica. Pero ahora hablemos de la imagen propia. La imagen propia implica que cuando nosotros vamos a conversar con ciertas personas, podemos caerles bien, podemos caerles mal. Podemos caer odiosos o podemos caer simpáticos. De acuerdo. Y eso depende de muchos factores. Como estén vestidos. Como huelan. Como se presenten. Seguridad al hablar o no seguridad al hablar. La forma como se expresen. Porque ese lenguaje corporal puede ser aceptado o rechazado por la persona con la que están hablando. Y eso es la gestión de imagen. Es la forma de gestionar tu propio comportamiento y tu propia presentación con la finalidad de caer o de llegar lo mejor posible a ese encuentro de negocios para que sea más fácil. Porque está comprobado para nuestro cerebro que es mucho más fácil negociar o conversar con las personas que nos caen bien que con las que no nos caen bien. Entonces, no les aseguro que puedan caer bien. Pero sí les puedo decir que pueden limar el nivel de aspereza o rudeza que podrían aparentar en la primera aparición si no tienen una gestión de imagen que por lo menos los ponga a nivel neutro, no antipático. Eso es gestión de imagen. Y ahorita que hablemos del comportamiento no verbal, del lenguaje no verbal, perdón, vamos a entender con mayor claridad esta parte de la gestión de imagen. Pero es importante gestionar la imagen. Así funciona. Entonces, nos fijamos en nueve factores cuando conocemos a una persona. Fíjense, les voy a comentar qué es lo que su cerebro ve en una persona. Lo va a identificar, sea de forma consciente o inconsciente. La reacción ante ello será distinta según la sociedad y según el nivel cultural. Pero de que lo va a identificar, lo va a identificar quieran o no. Eso es lo que hace su cerebro. Lo primero que identifica es el color de piel. Si es piel blanca, negra, variables intermedias. Si te gusta más o te gusta menos un color, una forma, etc. Eso va a variar ya de acuerdo a tu forma de pensar, a tu nivel cultural, etc. Pero de que tu cerebro lo va a notar, eso es seguro. Lo va a notar. Sexo. Nos es mucho más fácil negociar con personas de sexo claramente definidos a cuando no es así. Y no lo decimos porque acá hay algún tipo de, con el respeto de todos los presentes, no tenemos ningún tipo de homofobia ni nada de esto, por si acaso. Lo decimos por la sencilla razón de que nosotros vivimos en una zona de confort. Y cuando las cosas están claramente definidas, nos es mucho más fácil saber cómo dirigirnos y conversar cuando se encuentran dentro de nuestros parámetros, que cuando se salen del parámetro, cuando están un poco fuera del parámetro, nos cuesta mucho más trabajo ubicarnos. Porque nos encontramos acostumbrados a movernos dentro de parámetros claramente establecidos. Y esta es una consecuencia de ello. Lo mismo en la edad. Normalmente a las personas mayores uno las tiende a tratar de usted, y a las personas más jóvenes las tiendes a tratar de tú. Normalmente. No digo que no se haga siempre, pero es lo normal. Si tú conoces a alguien que se ve muy joven, pero que es mayor, o no sabes, porque hay gente que tiene un rango de edad, y tú le puedes echar entre 25 y 40 años, porque no lo sabes, ¿cómo lo tratas? Un poco más coloquial, un poco más serio, etc. Entonces, esa es la misma figura de encontrarnos dentro de la zona de confort con relación a cómo tratamos a las personas de acuerdo a nuestros propios parámetros. Ojo que no es para todos. Para algunos será más difícil, para otros será sumamente fácil. Pero son las cosas que su cerebro va a apreciar de todas maneras. Apariencia. Es mucho más fácil negociar y conversar con personas de apariencia elegante que con personas que van de cualquier manera. Les hago una pregunta, chicas. Cuando ustedes van a una fiesta, ¿se arreglan? ¿O van todas a rapastrosas? ¿Qué dicen? ¿Se arreglan? ¿Se arreglan? Todas se arreglan, vamos, digan la verdad. Algunas se producen en exceso, pero todas se arreglan. Rara es la que no lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Vamos a este efecto psicológico. ¿Por qué se arreglan? ¿Porque quieren verse bonitas para sí mismas? ¿Va a ser el fluoro típico? No, la verdad es que no lo hacen solo por ustedes. Porque ustedes son la misma que se levantó en la mañana legañosa, despeinada y sudada. ¿De acuerdo? Son la misma persona. Lo que ocurre es que cuando sales ya no quieres que te vean así. Quieres que te vean probablemente, si es posible, en tu mejor versión. Si son gorditas hasta se fajan a veces. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque quieren ir en la mejor versión posible. Díganme si es mentira. ¿Por qué? Porque cuando vas a un evento, a una fiesta, tú quieres de alguna forma que te vean bien. Quieres que puedan conversar bien contigo. Si es que no quieres llamar la atención, inclusive. Que normalmente se da también. Esa es la figura. Porque para el ser humano es más fácil conversar con las personas que se ven mejor, que se ven elegantes, que con las que se ven mal. Y de alguna forma, tal vez no conscientemente, pero siempre lo han sabido. Y lo han hecho. Aún así, no lo hayan visto de esa manera. Y en los negocios es exactamente lo mismo. Por eso uno debe vestirse de manera adecuada para negociar. No solo por un tema profesional, sino por un tema además de marketing y de imagen. Hay que tener eso muy en claro. Obviamente esto es cultural, ¿no? Lo que es bonito y lo que es feo va girando según donde se vayan encontrando. ¿De acuerdo? Expresiones faciales. Lo mismo en la gestión de imagen. Normalmente es mucho más sencillo conversar o soltarnos un poco, conversar un poco más con aquella persona que te da entrada, que tiene expresiones cordiales, que es un poco más amable. Cuando es fría o indefinida, te ocurren dos fenómenos. O hablas menos porque te mides o cuando no tienes mucha experiencia eres el tipo de persona que estás esperando cuando eres inexperto y crees que sabes negociar. O sea, es de la peor cuando eres inexperto y crees que sabes, miras al otro y esperas según su reacción ver qué le vas a seguir diciendo. O sea, según tú lo estás interpretando genialmente en su rostro y según eso tú vas a ver qué le vas a seguir diciendo. Bueno, eso es lo único que demuestra es que no sabes nada de negociación. Si piensas así es porque no sabes nada, ¿de acuerdo? Entonces el buen negociador jamás denota eso. Entonces, ¿qué ocurre? Esperas reacción para seguirle diciendo y como no obtienes reacción, dices otra cosa o dices otra cosa con la finalidad de obtener reacción. Y te están midiendo, y te están midiendo. Entonces, eso es de inexpertos. Cuando no es de inexpertos, te mides porque se empiezan a medir mutuamente. Entonces, otra estrategia. Pasamos ya a estrategias, ¿no? Pero eso es otra estrategia de negociación. El que es bueno, automáticamente va a ser amable y cordial con ustedes, a menos que tenga otra estrategia, porque sabe que se van a soltar más, siendo de más latinos. Les va a gustar más la idea del win to win, así están perdiendo. Porque eso es la idea del win to win, por la amabilidad, la cordialidad, etc. Entonces, en los latinos eso es importante. ¿De acuerdo? Luego vemos la mirada. La mirada de los ojos es importante. Es de frente. Eso para nosotros es importante. Denota un acercamiento. Mira los zapatos, mira hacia el infinito, tienes la mirada perdida. Eso para nosotros no es un acercamiento. Para nosotros eso vendría a ser como una evitación de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y no digo evitamiento porque van a pensar que subió el peaje, ¿no? Digo una evitación de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Espacio personal. Acá hay otro tema que a veces tampoco interpretamos. Y el espacio personal es importante. Hay personas, según el sentido que prima en ustedes, es decir, todo ser humano tiene un sentido que prima en ustedes. Algunos somos más visuales, otros somos más olfativos, otros somos más, escuchamos mejor, nuestro sentido principal es el oído y así. En otros es el tacto, somos más sensibles del asunto. ¿De acuerdo? Todos tenemos uno que prima en nosotros. Esa es nuestra característica. La gran mayoría somos más visuales, de hecho se pasó, pero esas son nuestras características. Entonces, según el sentido que prima, tú necesitas más o menos distancia con una persona. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría o qué pasaría, piensas tú, si estás hablándole a una chica y cuando tú te acercas para hablarle, ella se aleja? ¿Te vuelves a acercar? Se vuelve a alejar. Te acercas más y se aleja más. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que no quiere comunicarse contigo, que no le interesas o que le asustas. ¿No es cierto? Cualquiera de las situaciones puede ser. Entonces, en esa situación, ¿qué hacemos? Hay que entender que según el sentido, la distancia cambia. Cuando alguien es muy visual, definitivamente, no digo que sea muy lejos, pero va a necesitar un poco más de espacio que cuando no es tan visual. Y no significa nada malo. Significa que él necesita más distancia para apreciar. ¿De acuerdo? Si alguien es auditivo, es distancia media. Y si es de tacto, necesita una distancia un poco más corta, un poco más cerca. O sea, no significa que va a estar rozándose contigo. Significa que va a tener una distancia un poco más cercana, nada más. ¿De acuerdo? Todo esto es moderado. Pero con eso ustedes pueden darse cuenta qué tipo de persona es. Y si la persona se aleja un poquito porque es visual, pues tu presentación deberá ser muy rica en temas visuales. Si es auditiva, no hace daño poner algún tema auditivo que permita acrecentar lo que dices. ¿Me entienden? Y si es alguien de tacto, pues preocúpense mucho en oler bien, preocúpense mucho en verse bien, preocúpense mucho en tener bien las uñas, las cosas. Yo creo que eso es un axioma, no tendría ni que decírselos. Y además un firme apretón de manos y otro tipo de cosas. Porque va a acercarse más, va a percibir más esas situaciones. Entonces, ese tipo de cositas tan sencillas nos van a ir dando una mejor idea de cómo irle entrando a nuestro negociador, a nuestro posible cliente. Miren que no es nada del otro mundo. Pero con interpretarlas ya están ganando unos puntitos. De ir a vender es otra cosa, pero ya van avanzando. Y el tacto, que es lo que hablábamos, ¿no? Bueno, una mano fría y sudorosa es la peor combinación. Una mano cálida y sudorosa no es buena combinación, pero es menos desagradable que la fría. Una mano cálida y no sudorosa es la mejor combinación. Y si tiene un firme apretón de manos, es mejor aún. Porque hemos visto gente que da apretón de todo tipo. Un buen apretón de manos, hay algunos que dan un apretón todo laxo, que bueno, un apretón que necesita viagra, ¿no es cierto? Y otros que dan un apretón de manos, que es así, una mano así, que tú no sabes si quieren darte la mano o quieren que le beses la mano. ¿De acuerdo? Entonces, gestión de imagen, señores. ¿De acuerdo? Tienen que dar un buen apretón de manos. No digo que exageremos, tampoco le vas a doblar la mano a la otra persona. Pero un apretón firme. Eso denota, y un saludo, ¿cómo estás? Un apretón firme, mirando a los ojos. Ese primer contacto, en general, si eres tacto visual, va a ser muy importante. Recuerden que la mayoría de personas son visuales, o somos visuales. Entonces, dense cuenta la importancia del mirar a los ojos. Entonces, vamos a la negociación y acá ponemos en práctica lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Todas las personas somos de larga, media, corta o muy corta distancia, según predomina en nosotros la vista, que es larga distancia, los oídos, que es media distancia, el olfato, que es corta distancia, y el tacto, que es de muy corta distancia. De acuerdo, entonces, recuerden eso siempre. Ir, conózcanse, identifíquense, salgan del clóset, vean quién son. Vean si son de larga, de corta o de muy corta distancia. ¿Cuántos de ustedes ya se han identificado? ¿Todavía no han hecho esa chamba? Háganla. Si no aprenden con ustedes mismos, jamás interpretarán al otro. Empiecen con ustedes. Conozcan qué son, por eso les digo, salgan del clóset, vamos. Escuchar, entonces hay un dicho acá muy importante, muy interesante. La naturaleza, o Dios también dice, es sabio. Porque nos ha dado dos oídos, dos oídos y dos ojos. Y una boca. Para ver y oír el doble de lo que hablamos. Ver y oír el doble de lo que hablamos. Sin embargo, hay muchos que hablan un montón y escuchan poco. Y eso es un muy mal elemento para negociador. Aquel vendedor que cree que porque se sienta y habla y cuenta y esto, y es un buen vendedor. Sorry, señores, pero ese es un mal vendedor. La primera característica de un buen vendedor. Antes, inclusive, de persuadir o de comunicar, que eso es muy importante, es escuchar. Porque ahí cuando te cuentan sus experiencias, o te cuentan sus cosas, o te cuentan sus temas, ahí es donde te están diciendo qué necesitan. Y si tú estás con un discurso predeterminado o una forma de vender donde no escuchas mucho o no prestas atención a lo que te dicen, no vas a entender el punto crítico, no vas a entender la sintonía fina de lo que te están pidiendo y estás perdiendo una oportunidad comercial. Y después dicen, ¿qué le dicen? ¿Qué le vendo? Ya te lo están diciendo normalmente. Normalmente el que tiene una necesidad te la está comentando, no directamente, pero si sabes escucharla vas a oír. Entonces, el primer punto es escuchar. Luego, y obviamente prestando atención. Y luego hablamos, luego proponemos. Entonces, al comenzar una relación profesional, a través del proceso negociador, podemos hacerlos de cualquiera de los cuatro estadios que tiene la escalera emocional. Simpatía, empatía, apatía y antipatía. ¿De acuerdo? Las cuatro apatías. Estos estadios no se verbalizan. A veces sí, pero normalmente no se verbalizan. Se transmiten a través de nuestros gestos, nuestro tono de voz, la distancia. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, por ejemplo, para encontrar el tema, es muy complicado. ¿No han notado que a veces conocen a alguien y les cae bien? ¿Por qué les cae bien? ¿No saben, pero les cae bien? ¿O a alguien les cae mal? Eso se da más seguido. Todavía se da un poco más en mujeres que en hombres, porque hay una mayor sensibilidad en esto. Entonces, las mujeres en promedio, un poco más sensibles, tienden a hacerlo. Entonces, por eso se da más claro, con mayor claridad. También en los hombres. Pero tal vez con menos claridad. Entonces, se va al tema de, tenemos, hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, hay gente que te es indiferente, así haga mil cosas para no serlo. Y tú no sabes por qué. Es más, a veces se dan relaciones personales. La figura es la misma. Acuérdense que todo esto viene de las relaciones personales. Y hay gente que te dice, yo no sé por qué me cae bien esta persona y somos tan diferentes. Ay, dicen, ¿no? No sé qué hacer. Dios mío, vamos. Y otros dicen, yo no sé por qué, pero me cae mal. A pesar de que pensamos algunas cosas igual y todo, pero no me cae, no puedo hacer que me caiga. Bueno, la respuesta a esas situaciones, a esos hechos, no es otra cosa que su lenguaje no verbal. Lo que ocurre es que nosotros no sabemos gestionar nuestro lenguaje no verbal. Nosotros no sabemos usar nuestro lenguaje no verbal. No sabemos leer el lenguaje no verbal de los demás. No sabemos esto. ¿Qué hacemos? Sentimos. Lo interpretamos. Yo siento que esta persona me cae mal. ¿Dónde? No sé, lo siento en las tripas. ¿Por qué? No tengo idea, pero me cae mal. No lo soporto. Dicen, no la soporto. No te he hecho nada. A veces entrando acá ya les cayó mal. No tienen idea por qué. Y eso es lenguaje normal. ¿Por qué? Porque todos expresamos. Acuérdense esto. El 85% del lenguaje que ustedes reciben, de la información que reciben, es no verbal. 85%. Y solo le prestan atención a las verbales. La única que saben interpretar. Y a veces a media caña. Entonces, ese 85% no lo interpretan. Lo perciben, lo sienten. Pero no lo saben leer, no lo saben entender. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Que sencillamente te cae bien o te cae mal y listo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esa persona tiene un lenguaje no verbal y te está diciendo cosas, pero su lenguaje no verbal de repente es diferente al tuyo, de repente es antagónico al tuyo. De repente su forma de actuar o de comunicarse a nivel no verbal es tan distinta a la tuya que casi choca el tema. Entonces, ¿cómo te va a caer bien? ¿De qué manera te va a caer bien si su lenguaje no verbal es antagonista al tuyo? Si eso no se modera en el tiempo, si eso no se gestiona a través de la gestión de imagen, lo que termina haciendo es que ya sea insoportable el hecho de poder trabajar con esa persona. Eso o se va moderando. A veces dicen, no, me caía mal al comienzo, pero ahora ya me cae bien. ¿Qué pasó? Que porque de repente ha sido conociendo a una persona, han ido encontrando puntos en común y sin querer, sin saber, su lenguaje no verbal se ha ido modificando y han ido generando una gestión de imagen inconsciente para ir limando aquellas cosas que caían mal. Pero lo han hecho de manera inconsciente. ¿Me entienden? Entonces, la simpatía, yendo a esto, es, me encanta negociar contigo porque tenemos la misma escala de valores, tenemos el mismo lenguaje no verbal. ¿Cómo no te va a caer bien si es igualito a ti en expresión no verbal? Estás entre un espejo no verbal, no lo sabes y te cae bien. Claro que te va a caer bien. Vamos, a menos que te caigas mal tú mismo, no hay forma que no te caiga bien. Ojo que hay casos, pero no nos refiramos a ellos. Eso ya es un tema médico a veces, ¿de acuerdo? Luego tenemos la empatía. La empatía, me encanta negociar contigo donde no pensemos igual. Ajá, acá hay una cercanía, pero la cercanía es menor que la de la simpatía. Empatizamos, congeniamos, pero no es que me caiga simpático, ¿de acuerdo? Luego viene la apatía. Me da lo mismo si vive o muere. O sea, es exactamente la misma figura, no me importa. ¿De acuerdo? Pero no me importa de verdad, no este, que digo que no me importa, de la boca para afuera. Eso es otra cosa. Y antipatía, no hay nada química, no nos llevamos bien, inclusive esto nos lleva normalmente a pensar diferente. No tenemos nada en común. Nuestra forma de ser es absolutamente diferente, nuestro lenguaje normal es antagonista inclusive a veces, en la peor escala. Obviamente esto no es, hay matices, no es que sea blanco o negro, sino que hay matices en el medio como todo en esta vida, ¿de acuerdo? Pero de eso se trata. Entonces, por eso es importante la gestión de imagen, es sumamente importante. Porque con ello, ustedes podrán menguar un poco estas cosas o podrán mejorar aquellas. El tema es un poco conocer de qué estamos hablando. Obviamente esto es una charla, estos son unos minutos que vemos. Les doy yo una idea. De repente les doy un horizonte más al cual pensar y analizar sobre algunas cositas que tal vez no habían oído. Pero acá estamos abriendo la puerta un poquito, o sea, hay que ver un montón hacia adentro de esto, ¿no? Entonces, conforme ustedes quieran irse preparando, quieran ir leyendo, quieran irse documentando, van a ir entendiendo mejor y van a poder además sacar ventaja de algunas de estas cosas. Entonces, es importantísimo. Gestión de imagen. No hay nada tan rápido como un sentimiento de antipatía. Alfred de Musette, poeta francés del siglo XIX. Es muy importante tener esto en cuenta. Puede entrar ahorita una persona y ustedes la van a ver y les va a caer mal. Normalmente una chica, con unas chicas, es más claro. Entra ahí y dice que me cayó mal. ¿Por qué? No sé. ¿La conoces? No. Hasta buena gente puede ser, pero ya te cayó mal. Díganme si es mentira. Si no lo han visto. Les aseguro que lo han visto alguna vez. Y así es. Es tan rápida la figura que no sabemos por qué, pero les cae mal. O ya a ustedes le cayeron mal a alguien también. Y no lo saben, lo peor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la figura. Esto se da. Entonces, tenemos que encontrar formas, conociendo a nuestros antagonistas, de no caerles mal, pues. Evítense eso. Evítense tener que girar toda la rueda y empezar a mejorar la situación cuando no habían hecho nada para estar mal. De eso se trata esto. Bueno. Vamos a ver algo más. Pero antes de ver la teoría de los juegos, yo les quiero pasar un video sobre negociación, tomado de algunas películas clásicas, donde nos explican un poco el proceso, ¿no? Y ya en el proceso ustedes saben que hay que primero conseguir información, luego de conseguir información hay que escuchar propuestas, hay que presentarse, hay que tomar decisiones, no hay que hablar más de lo que se debe hablar, etc. Entonces, en ese sentido, esto que ya conocemos, que hemos visto en prenegociación, hemos visto el BATNA y todo ello, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahorita plasmado en una película. Estás muy cansado, Tom. No, dormí en el avión. ¿Sí? Aquí tengo las notas de Solotzu. Ahora. Solotzu es conocido como el turco. Se sabe que es bueno con el cuchillo, pero solo por cuestión de negocios, con cierto grado de problemas. Su negocio son los narcóticos. Tiene campos en Turquía donde cultivan la planta. En Sicilia tiene la fábrica donde la procesan a polvo. Necesita dinero, necesita protección de la policía, por lo cual ofrece un porcentaje. No pude averiguar cuánto. La familia Tatalia lo apoya aquí en Nueva York. Ellos deben recibir algo. Santino Corleone. ¿Ha estado en prisión? Dos veces, una en Italia y otra aquí. Se le conoce como el zar de los narcóticos. Santino, ¿qué opinas tú? Hay mucho dinero en ese polvo. Yo diría que sí. Se ganará más dinero en narcóticos que en todo lo que ahora hacemos. Y si no participamos, alguien más lo hará. Tal vez una de las cinco familias, quizá todas ellas. Y con el dinero que ganen, podrán comprar más poder policial y político. Para intentar liquidarnos. Ahora tenemos los sindicatos y el juego. Y es lo mejor por ahora, pero los narcóticos son el negocio del futuro. Y si no participamos, arriesgamos todo lo que tenemos. No estoy hablando de ahora, sino dentro de diez años. ¿Y cuál será tu respuesta, papá? Bien, don Corleone. Necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Necesito un millón de dólares en efectivo. Necesito, don Corleone, a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? ¿Cuál es la ganancia para la familia? ¿Qué es la familia, Tataglia? Lo felicito. Me encargaré de los Tataglia. Yo pagaré los gastos. Así que recibiré el 30% por financiar la protección legal y política. ¿Así es? Sí, así es. ¿Por qué acude a mí? ¿Por qué merezco esta generosidad? Si considera un millón de dólares en efectivo, solo financiar. A su salud, don Corleone. Dejé que lo recibiría porque... Oí que era un hombre serio, digno de respeto. Pero debo decirle que no. Y le diré mis motivos. Es cierto que tengo amigos en la política. Pero dejarían de ser mis amigos al enterarse de que mi negocio son las drogas y no el juego. Al que consideran uno un vicio inofensivo. Las drogas son sucias. Don Corleone. A mí no me interesa cómo otros se ganan la vida, entiéndalo. Pero su negocio es... peligroso. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tataglia lo garantizan. ¿Pretende decir que los Tataglia garantizan nuestra inversión? Espera. Tengo una gran debilidad por mis hijos y los he malcriado, como podrá ver. Hablan cuando deben escuchar. En fin, señor Solotzumi, no es definitivo. Y quiero felicitarlo por su nuevo negocio. Sé que le irá bien y le deseo suerte. Y soy sincero ya que sus intereses no se oponen a los míos. Gracias. Santino. Ven acá. ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso se te ablandó el cerebro por haber estado con esa joven? Nada más permitas que nadie fuera de la familia sepa lo que piensas. Vete. Vete. Estoy preocupado por ese sujeto, Solotzo. Quiero que averigües lo que está tramando. Ve con los Tataglia y hazles creer que no estás contento con nuestra familia. A ver qué puedes averiguar. ¿Qué pasa contigo? No. 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 Vete. Bueno, creo que eso nos queda claro, es una forma gráfica, obviamente esta es una película, además es una película con un tenor muy claro, creo que todos la conocemos, sabemos el tipo de negocios que manejaban, no estoy sugiriendo que hagan esos negocios por si acaso, necesitan buen capital además para ello, pero no me refiero a eso, sino me refiero a que inclusive dentro de ello, las formas y la idea y la información y la estrategia de negociación terminan siendo muy importantes, fíjense la parte de pre, donde consigue información, envía a alguien a que averigüe y hace su planteamiento, luego escucha y ya tiene clara la decisión, y además aprovecha en instruir, no dejes que nadie sepa lo que piensas, entonces fíjense el tema, es bien interesante, y obviamente esto es un clásico, una de las películas tal vez más conocidas del cine. Ahora vamos a ver algo de teoría de los juegos, con teoría de los juegos me refiero no a la concepción clásica de la economía, no a la parte matemática, no, 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 no es para nada mi fuerte, no creo ser suficientemente, estar a nivel adecuado para poder hablar sobre ello, sino que nosotros le hemos dado una interpretación adicional a la teoría de los juegos. La teoría de los juegos, de acuerdo, a nuestro criterio, enganchada a lo que es la promoción comercial internacional, que es algo que nosotros sí presentamos siempre. Entonces, sabemos que viene la economía, estudia las decisiones que deben tomarse para que el individuo tenga éxito, de acuerdo, tomada en cuenta las decisiones tomadas para ver y generar escenarios. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros al tema de promoción comercial? Bueno, la teoría de los juegos es la gestión estratégica, psicológica, va en biología, en lo que quieran, pero es un tema estratégico. Entonces, se trata básicamente de la generación, en promoción, en comercial, se trata de la generación de escenarios simulados para poder sacar ventaja de una figura. Eso es teoría de los juegos. Es básicamente poner las cartas que tú quieras poner, como timbear un poco, para poder conseguir resultados que estás planteando conseguir. Por ahí va. No hay forma, o bueno, o la hay, pero tal vez no es tan eficiente conseguir un resultado en una negociación si no tienes escenarios simulados. Es decir, tú vas a negociar con alguien, tienes que llevar distintos escenarios en los cuales te podrías encontrar, ya los tienes que haber trabajado, analizado y preparado desde antes, para que te dicen, quiero tal cosa, te sacan algo diferente, tú tienes otra carta con que trabajar. Es decir, te vas a cambiar de escenario automáticamente para encontrarte en otro escenario donde puedas tener ya todo analizado para tener una ventaja. Y así vas cambiando escenarios, como cambiar de CDs, ¿no? Cambias el lugar, cambias la forma, cambias varias cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este es un ejemplo muy sencillo. Este es un ejemplo muy sencillo. Obviamente no tiene tantas variables porque no podemos hacer un ejemplo con tantas variables ahorita, por el tiempo. Pero lo explico en forma general. Supongamos que existen la empresa A y la empresa B. La empresa A es una empresa que compra duraznos al jugo, conservas de duraznos al jugo y es una empresa, digamos, colombiana. ¿De acuerdo? Una empresa colombiana. Ustedes son empresa B. Y esta empresa colombiana les está comprando un contenedor anual de latas de duraznos al jugo. ¿Cuánto les paga? ¿Cuál es el precio que ustedes le venden? Un dólar por conserva. Fácil. Un contenedor, un dólar por conserva, contenedor por año. Esta empresa A, esta empresa colombiana, quiere mejorar sus ingresos. Quiere ganar más. Entonces, tienes algunas formas, algunas variables que tomar para ganar más. Una es subir el precio. Lo cual, en un mercado donde hay competencia no es fácil, no funciona así. Sencillamente podrían dejar de comprarte y comprarle la competencia. La otra es bajar costos. Bajar costos es reducir el tamaño de empresa, es sacar personal o alguna cosa de este tipo. Y tampoco es tan sencillo, porque hay un mínimo que necesitas. Entonces, tu reducción de costos va a ser muy poco. Esta empresa quiere ganar 20% más. Entonces, la otra es bajar el precio de compra. Bajar el costo de la compra. Y eso tampoco es tan fácil, porque tampoco es que tu proveedor te va a bajar el precio porque sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta empresa genera, idea, escenarios múltiples para tratar de conseguir ello. Entonces, esta empresa A se subdivide o genera la idea de dividirse o hacerse ver como otras empresas. ¿Qué hace? Entonces, se genera, por ejemplo, un lugar donde esta empresa B participó en una feria, en un evento internacional y consiguió contactos. Entonces, envió personas ahí. Ahí, cuatro personas de confianza y con algo parecido a lo que estaban haciendo en la película, en el padrino, ¿no es cierto? Que envía alguien de confianza a averiguar. Bueno, acá envían cuatro personas de confianza con tarjetas de distintas empresas a pedir información. Entonces, estas personas luego le escriben, acaba el evento y te escriben. Digamos que la primera es de Bolivia. Entonces, esta persona es empresa 1. La empresa 1 te escribe de Bolivia y te dice, ¿cuánto me cobrarías si yo te compro dos contenedores al año? Entonces, el precio que le va a decir la empresa B es el mismo, probablemente. No, yo te doy a un dólar. Porque recuerda que la empresa A ya es cliente, ¿no? Entonces, tampoco es que le hace el mismo precio. Ok, luego viene la empresa 2 que es chilena y te dice, yo te voy a comprar cuatro. Mira, entonces, es un ejemplo muy general. Yo te voy a comprar cuatro contenedores al año. ¿Cuánto me vas a dar? 0.95. Viene la otra que es ecuatoriana y te dice, yo te voy a comprar ocho. ¿Cuánto me vas a dar? 0.90. Y viene una cuarta que podría ser igual de Colombia, diciendo que es otra empresa colombiana y le dice, mira, yo soy la más grande del mercado. O yo estoy trabajando un proyecto para volverme el más grande del mercado y quiero comprarte 12 al año, uno por mes. Ok. ¿Cuánto me vas a dar? Ah, mira, te puedo dar 0.85. No, no, mira, me interesa 0.80. Si tú me das 0.80, yo voy y le presento a gerencia, lo aprueban y empezamos a trabajar. Ah, excelente. Inclusive puede mandar hasta muestras. Entonces, 0.80. Ok. Mi último precio. Entonces, se va. Déjame que un par de semanas yo te contesto. Queda ahí. Pasa una semana y te llama la empresa A, que es tu cliente, que es el único que te está comprando. Los otros no dejan de ser interesados. Nada más. Y te dice, llama el teléfono, lunes 9 de la mañana, asomando tu cafecito. Y te dicen, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar contigo. Tú eres una empresa desleal y me estás jugando sucio en mi mercado. Yo que vendo tu marca hace tiempo, que estoy comprando un dólar, me he enterado que tú le estás ofreciendo a la empresa 4 el mismo producto a 80 centavos. Que además tiene un proyecto para ser más grande que yo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás sacando del mercado? Yo siempre te he pagado puntual, he trabajado bien. ¿Por qué me estás jugando sucio? La pregunta es, ¿qué respuesta tienen ustedes a ello? Dependiendo de muchos factores, las respuestas pueden auxiliar entre no decir mucho, decir voy a ver, no conozco el tema. O decir, no, mira, fue un vendedor que se mandó, pero yo no tengo autorizado. O sea, desde bajarle un poco el tono hasta plantear otra propuesta. Pero todo termina planteando alguna mejora en la propuesta. Entonces, lo que va a decir, no, mira, esto, y el otro le dice, no voy a trabajar contigo. Entonces, es el cliente que ya tienes. Normalmente la solución con esto termina siendo, ok, te voy a bajar el precio a ti también. No, yo no le pienso vender. O tampoco puedes decir que no, porque si te hacen la compra, tampoco quieres dejar de vender con eso. Entonces, no, mira, te voy a dar el mismo precio o algo de ese tipo, termina siendo la respuesta. O te voy a bajar a 0.90, algo. Siempre, cuando se pone en peligro una cuenta, sea por precio, sea por otra cosa, hay que hacer alguna concesión. Difícilmente una cuenta que la estás por perder, cuando tienes las características X, vas a mantenerla manteniendo la misma X. Tendrías que darle algo distinto. Va a ser bien difícil que lo mantengas con lo mismo. Entonces, damos algo distinto. O mejoramos el crédito, o no sé. O baja, normalmente termina siendo precio en este tipo de cosas. Entonces, basta, que te digan, mira, ¿sabes qué? Dame el mismo precio para yo poder competir. Y tú le digas, no, no puedo, te voy a dar 0.90. Te digan, voy a pensarlo. Y luego de ello te digan, ok, lo acepto. Y cuando viene, y de ahí pasa una semana más, viene la empresa 4 y te dice, señores, hablé con gerencia y gerencia me ha dicho que no, porque hay una empresa chilena que le está vendiendo a 50 céntimos. Es un precio ridículo que no puedes competir. Y tú dices, uy, qué bueno que mantuve mi cliente porque si no lo hubiera perdido. Por algo que no salió. Entonces, obviamente, este es un ejemplo muy simple. De eso tiene muchas más variables. Pero la idea es esa. Es presentar escenarios, cual hángster, para que la empresa, las empresas o las personas se vayan moviendo por esos caminos al que tú lo quieres llevar. Entonces, resultado, consigues una ventaja. Quienes aplican esta teoría de los juegos a nivel empresarial y que crean inclusive empresas para esto, son los americanos. Son los campeones en esto. Yo lo he visto en la práctica. Lo hacen. Entonces, es una estrategia, no digo que la hagan hoy, pero les doy una idea porque sí se hace. Ustedes lo que pueden plantear es tener escenarios distintos para negociar dentro de, o diversas propuestas con escenarios distintos en el momento de negociar con alguien. Con eso sí podemos empezar. Entonces, hay dos tipos básicos de negociación. Las características, las negociaciones competitivas y las colaborativas. Las competitivas son el win-lose, el ganar-perder. Por cada sol que yo gano, es un sol que tú pierdes. O sea, cada sol que te quito es para mí. Y ese es el ganar-perder. Y las colaborativas son el ganar-ganar. Bueno, yo cedo un poquito, tú cedes un poquito y ganamos los dos. Una es mejor que la otra, relativamente. Lo que pasa es que varía según intereses y según idiosincrasia. En Latinoamérica somos mucho más de ganar-ganar. Es más, nos cuesta trabajo manejarnos ante un escenario donde hay un negociador agresivo que nos quiere ganar. Nos cuesta mucho más trabajo porque automáticamente vamos a volver a nuestra forma de ser y decirle, no, pero mira, si yo te doy esto, tú me das esto, ¿no? Y en este sentido se encuentran negociadores, sobre todo por ejemplo los americanos de alto nivel, que te dicen, no, no, tú me das esto y yo no te doy nada. ¿De acuerdo? Te vas a querer seguir sacando y no te va a ofrecer nada. Entonces, todo depende de la estrategia. ¿Es malo? No. Tampoco es bueno. Acuérdense que es negocios. Y aquí, mientras sea lícito, no hay malo ni bueno, es sencillamente más o menos utilidad. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, negociaciones competitivas. Los participantes son adversarios. Es algo así como un ring. El objetivo es la victoria. La victoria es decir, es ganar mayor cantidad de cosas para mí. Se desconfía del otro. Pero tú no le das información, no confías en el otro. No es tu negocio confiar, tu negocio es ganar. Se insiste en la posición. Es decir, yo defiendo mi posición y quiero que se den las cosas como yo quiero que se den. Y voy a luchar y luchar para conseguir, si es posible, el 100% de lo que quiero. Se contrarrestan argumentos. Debato y lucho y minimizo los argumentos del otro con el fin de yo ganar. Se amenaza también. Mira, lo tomas o es mi última oferta. Si no me voy. O sabes qué, si tú no me das ese precio, tu competidor que está en el stand del costado, él sí me lo está dando. Entonces, de una vez me lo das o le compro a él. Entonces, te ponen en una situación complicada. No se muestra nunca el límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? El Vatna, lo mínimo que puedes aceptar. Que siga siendo negocio para ti, claro. Lo mínimo que estás dispuesto a aceptar. Y eso nunca lo muestras. Siempre haces ver como que cada dólar que has bajado o que has ofrecido es un montón. Y que estás haciendo un enorme esfuerzo. Entonces, así estás ganando un montón. Quieres seguir con más. Se exigen ganancias para llegar al acuerdo. O sea, siempre que llegue al acuerdo voy a llegar ganando algo. No lo hago for free. No hay for free. Se intentan sacarnos mayores beneficios. Siempre trataré de conseguir la mayor cantidad de beneficios para mí y para mi empresa. De eso se trata. Y colaborativas. Los participantes son amistosos. Es muy latinoamericano, ¿no? Vamos a tomar un café. Conversemos un poco. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el viaje? ¿Ya comiste el ceviche? ¿Te gustó? Vamos, te invito a uno. ¿Qué vas a hacer en la noche? Vamos por un pisco sour. Y ahí seguimos, ¿no? Seguimos, seguimos. Haciéndonos que patas que esto del otro. Somos como que más amistosos. Generamos todo un contexto de, no de amistad, pero sí de cercanía para negociar. El objetivo es el acuerdo. No es la victoria, a diferencia de otro. Es el acuerdo. Es decir, así yo ceda un poco, yo espero que tú cedas otro poco y los dos lleguemos al trato. O sea, lleguemos siempre al trato. Esa es nuestra intención. Se confía en el otro, una confianza relativa en el otro. Se insiste con el acuerdo. Se informa, mira, te comento esto de acá, te comento esto de allá, ¿no? Se da más información. Se ofrecen concesiones. Yo te ofrezco, mira, te ofrezco esto, si me das tal cosa, y ahí empiezas, ¿no? Se muestra el límite inferior. Te puedes decir, mira, yo te puedo dar este precio porque esto es mi mínimo. Sobre eso yo no puedo trabajar. Pero si tú me pagas a los 15 días, no a los 40. Ok. Entonces empiezas a manejar, ¿no? Se intenta cubrir las necesidades de la otra parte. Es decir, ¿qué necesitas? Ya mira, yo me puedo acomodar, te puedo producir más rápido, o te puedo hacer embarques parciales, o etc. Tú me das esto y yo todo lo otro. Trato de acomodarme a lo que necesitas. En el otro no. Si te cae bien, si no, también. Yo voy por lo que necesito y listo. Es una posición un poco más egoísta, un poco más dura, además. Se puede llegar a aceptar pérdidas para llegar al acuerdo. Y conocerán casos de empresas diciendo, no, 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 este salí un poco a pérdida, pero es porque en los otros ya voy a compensar esa pérdida. O esta línea de producto va a pérdida porque en las otras estoy ganando. Entonces, aceptas algo. Estás cediendo. En la primera no hay ese tipo de concesiones. Yo voy a ganar y voy a ganar en todo. Es distinto. ¿Qué tipo de negociador son? Lo saben ustedes. Les aseguro que la mayoría son más colaborativos que competitivos. Entonces, lo que nos lleva a las características de un buen negociador. La primera y obvia es que le gusta negociar. Creo, ¿no? Entusiasta. Un negociador tiene que ser entusiasta. Un gran comunicador. Bueno, por lo menos saber comunicar adecuadamente. Persuasivo. Tiene que ser persuasivo. Tiene que tener la capacidad, la flexibilidad para poder ubicar y dar argumentos que sean convincentes. Muy observador. Y no me refiero a observador solamente al ambiente, esas cosas. No, no, no. Yo soy observador porque me fijo que te has puesto, esas cosas. No tanto a ello. Sino observador en cuanto a la imagen. Acuérdense que le decíamos, si alguien, por ejemplo, lo cierto, lo dijimos cuando hablábamos de gestión de imagen. Si se da el caso de que una persona es visual, y ustedes lo notan, idealmente debes presentarte de forma más visual. Entonces, ese tipo de observaciones, de ser observador de esa manera, te va a permitir generar una pequeña ventaja. Porque ya vas entendiendo cómo es el otro. A esa clase de observador me refiero. Perspicacia psicológica, velocidad mental, capacidad de generar escenarios con rapidez, cambiar la figura. O sea, no quedarte cuadriculado, sino tienes que tener una flexibilidad y velocidad para poder hacer las cosas. Ser sociable, si es necesario. Respetuoso, respetuoso me refiero no solamente a tratar de usted, sino me refiero además a respetuoso con los temas culturales. Muy importante. Les cuento una anécdota sobre este tema de respetuoso. La feria de Gold Food, que es alimentos en el Golfo, se realiza en Dubái. Se realiza todos los años en febrero. Van cinco ocasiones que el Perú va participando. Nosotros las cinco veces hemos tenido el gusto de organizar el envío y la participación de empresas peruanas en la feria. Lo hemos hecho nosotros en Solución y cinco años. Y hay empresas que van todos los años, hay empresas que no. Que resulta, que en una de estas, fue una empresa X, donde la dueña era una señora. Y la señora viaja a la feria con su asistente, que es un muchacho de una universidad, que tiene 24, 25 años. Muchacho. Se pone en su stand y han hecho, ellos habían trabajado la parte de pre-feria con cierto cuidado, con cierto esmero. Habían conseguido citas e iban los posibles clientes a su stand, los visitaban y presentaban los productos y buscaban de hacer negocio. Entonces, no es que fueron y se sentaron y esperaron que alguien caiga. No, no, no. Eso es terrible. Si no haces citas previas a una feria, ¿para qué vas? De acuerdo, mejor no vayan. Que vayan a hacer turismo, es más barato. Entonces, la idea es esa, es hacer citas previas. Y las hicieron, reitero. Entonces, fueron diferentes personas y ellos, les fue bien, los trataron bien, todo ok. Resulta de que en una de ellas llega un señor que ellos sabían que era gerente de un supermercado de la zona y llega pues vestido con la túnica, con todo, con joyas, con cuatro o cinco hombres y cuatro o cinco mujeres que lo seguían. Era su séquito. Llega y se sienta en la mesa y le pregunta al muchacho, al asistente que estaba ahí, le empieza a preguntar algo sobre el producto. Y él contesta, respuesta floja, contesta, porque no conocía, era joven pues, no conocía tanto. Y luego le pregunta otra cosa y responde con más deficiencia. Entonces, ahí interviene la señora, todo esto es en inglés, y le dice, no, 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 no es así, es así. Lo complementa. La mira, voltea de nuevo y le vuelve a preguntar otra cosa al muchacho. Le dice, pa, pa, pa. Y él contesta menos, ya entraron a temas un poco más complicados y su respuesta era menor cada vez. Entonces, interviene nuevamente la señora y él lo mira de nuevo y voltea. Y hace una tercera pregunta, cuarta pregunta al chico y él ya no sabía qué contestar. Además, ya psicológicamente estaba, se había caído, porque ya además la señora le intervenía para ayudarlo. Entonces, ya se notaba que estaba en nada. Y el otro hombre hablaba con mucha seguridad, con alguien que está acostumbrado, pues, está jugada, está pichangueando en esa negociación. Y viene, y la señora interviene de nuevo. Y él voltea y le dice, mujer, ¿por qué no se interrumpes? ¿Por qué no dejas que los hombres negocien? Y ella le dice, pero un ratito, quien te ha citado soy yo. Yo soy la dueña. Yo soy tal, dijo su nombre. Y a mí le dice, ¿tú me has citado? Sí. Sí, yo te cité. Ok. Se para, se da media vuelta y se fue. No dirigió palabra. Ahora, ¿qué opinan? Entonces, cuando se ha ido, una persona de la zona, el tema de diplomacia, se acerca y le dice, ¿sabes quién se acaba de ir, no? Sí, bueno, es el director, el presidente de esta compañía de supermercados. No, no, no. No es el director, es el dueño. Es un chic, es uno de los herederos de la familia real. Y tiene una cadena de supermercados y tiene pozos petroleros, más de 100 pozos. En la familia. Era el negocio de tu vida. Pero, ¿qué pasa? Ellos son de la, digamos, son de la vieja escuela. Y la vieja escuela jamás va a negociar con una mujer. Si tú querías estar acá, te hubieras tapado bastante bien, bien tapadita, y te hubieras puesto a servir el café. Más de eso no podías hacer. Te hubieras puesto a servir el café. Atender. Más de eso no podías hacer. Dependiendo si son de la vieja escuela o son un poco más flexibles. Porque hay otros que ni siquiera permiten manejar. Depende de qué escuela son. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona era de la vieja escuela. Vieja, vieja escuela. Entonces, no estaba dispuesta a negociar. ¿Y qué ocurre? Vamos, seamos sinceros. Yo sé que a algunas de ustedes les podría no gustar la idea. Pero vamos. Eso es lo que llamamos respeto. O sea, puede que estén en desacuerdo. Pero la cultura es de ellos. Y ustedes están yendo a vender allá. Entonces, ¿qué tienen que hacer para vender? Darle al cliente lo que el cliente quiere que se le venda. Y si el cliente no quiere negociar con mujeres, pues no negocien mujeres. Es que negocien hombres y se acabó. Al final igual van a disfrutar los dólares de esa utilidad acá. Entonces, no tiene sentido. Tenemos que tener la capacidad de respetar y la flexibilidad de adaptarnos a lo que las circunstancias nos piden. Entonces, esa señora cometió un error. Y después vino acá a Perú y se quejó entre los foros y todo el tema. Y las feministas levantaban su brazo velludo y decían, eso es injusto. ¿De acuerdo? Pero no es así. No es que sea injusticia. No, es su cultura. Entonces, si queremos vender a otra cultura, tenemos que trabajar de acuerdo a lo que esa cultura piensa y respeta. Si no les gusta, no le vendan. Vayan a otro sitio. El mundo es grande. Completamente de acuerdo. Entonces, la señora pensó que, como a los otros no había ocurrido nada, ella pensó que podía hacerlo con todos. Y no es así, pues. No es así. Entonces, hay que tener el tema muy claro. Y esa es la parte de prenegociación que tenemos que manejar. Honesto, profesional, sean muy profesionales. No mezclemos la vida familiar con el tema de negocios. Vida familiar es una cosa, el negocio es otra. Así de claro. No se mezclan. Detesta la improvisación. Y no me refiero a que no tenga la capacidad de improvisar. Me refiero a que no puede ir sin preparación. Todo el día hemos hablado de eso. Es meticuloso, firme, puede tomar decisiones firmes y sólidas. Como decir, no va a esta negociación y no va, aún así, tiene tu expectativa vender. Tienes que tener esa capacidad. Autoconfianza. Imagínense, pues, un negociador que no tiene autoestima, que está de autoestima baja. Como dicen los muchachos, ahora está bajoneado. ¿Y para qué le sirve? Resolutivo. Capacidad de tomar decisiones. También tiene que tener cierta capacidad de tomar decisiones. Un negociador que no tiene capacidad de tomar decisiones no puede ser un buen negociador. No les digo grandes, pero sí decisiones, por lo menos dentro de cierto contexto. Acepta los riesgos. Si eres negociador, es como que eres vendedor, inclusive de más alto nivel. Por lo tanto, tienes que saber que estás siempre timbiando. O sea, un vendedor vive de lo que vende. Me es que no vende, no tiene plata. Un negociador es algo parecido. Solo reitero, tal vez a más alto nivel. Entonces, tiene que estar constantemente gambleando, constantemente timbiando, apostando. Entonces, tiene que tener que aceptar los riesgos, es obvio. Un negociador que no tiene capacidad de aceptar el riesgo, que emocionalmente no es maduro como para aceptar un riesgo, ese no sirve para el negociador. Paciente. Hay negociaciones o proyectos o cierre de ventas que pueden tomar de dos años. Claro, dependiendo del proyecto y del contexto, pero me refiero a dos años como un ejemplo, se puede tomar mucho tiempo. No esperemos que se cierre el mismo, entonces tenemos que tener la capacidad de tener paciencia para llevar esto. Y, obviamente, creativo. Y creativo, entiéndanse por soluciones creativas. Es decir, ah, ¿no quieres esto o quieres lo otro? Bacá. Es como el ejemplo que pone Harvard de negociar por posiciones y negociar por intereses. ¿De acuerdo? El más clásico ejemplo de negociación por posiciones y por intereses es el ejemplo de la naranja. No sé si lo escucharon. Dos hermanas, bellizas, estaban discutiendo. Había una naranja en la casa. Era invierno, país frío, no hay más naranjas, no hay calle, no hay nada. Y querían, las dos querían la naranja entera. Entonces, hay que tomar decisiones. Entonces, la decisión clásica es que viene la madre y le dice, ah, bueno, son bellizas, tienen los mismos derechos, media naranja para cada una. Y ya está. Esa es la decisión socialista. ¿De acuerdo? Partimos. Aún así, una trajo la naranja, la otra no. No importa, socialismo, partimos la naranja. Pero esa no es una decisión adecuada. Esa es decisión simplista. Esas decisiones salomónicas son el tiempo de la Biblia. Ya vamos, ya pasó bastante tiempo de esto. Entonces, ya tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones más ágiles. Entonces, la decisión la toman por intereses. Entonces, la pregunta es, investigamos más. Le pregunta la mamá a una de las hijas, ¿para qué quieres la naranja? Porque tengo hambre y me quiero comer la naranja. ¿Ok? Y media naranja me va a dejar con hambre. Entonces, quiero una naranja cuando menos. Y la otra dice, lo que pasa es que yo quiero toda la naranja porque quiero toda la cáscara, porque voy a hacer un postre para invitar a unas amigas que vienen. Media cáscara va a quedar feo. Ok. Facilísimo. Pelamos la naranja, tú tienes toda la cáscara y tú te comes toda la pulpa. Pero si no hacemos esa indagación, lo clásico es partir la naranja. Entonces, el ejemplo es muy simple, pero se puede aplicar muy bien al tema de negociaciones y al tema de intereses. Hay que ver qué quieren en el fondo. A veces estamos discutiendo y peleando por algo, por la forma del asunto, pero no estamos viendo el fondo. Y a veces cuando vemos al fondo, es decir, el interés, es más fácil que la posición, que es la forma. Ese ejemplo no sirve. Entonces, un negociador, un buen negociador, tiene que tener la capacidad de ver el fondo, como dicen, el espíritu de la norma, no el texto. Eso tiene que tener. Porque si no vas a pasártelas discutiendo por mantener tu posición y a veces la decisión o la solución está a la vuelta de la esquina y no nos damos cuenta. A eso vamos. Con eso nos referimos a creatividad. Estrategias básicas de negociación. Solución de problemas. Se caracteriza por el intento de encontrar alternativas aceptables y satisfactorias para ambas partes. Que es el ganar-ganar. Rivalidad. Se intentan conseguir los objetivos propios, forzándola a otra parte, presionándola para que nos dé más concesiones. Esa es la que utilizamos nosotros, el ganar-perder. Yo quiero lo que necesito y tú ves cómo te acomodas. Me vas dando y me vas dando. Flexibilidad. Implica una importante reducción de objetivos y aspiraciones. Es decir, somos más flexibles, vamos reduciendo, vamos flexibilizando, acomodándonos a la otra parte. Y en acción, la actividad es mínima. De forma que la acción de los negociadores queda reducida sustancialmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un elemento importante en esto es el poder. En un elemento de rivalidad, ¿qué va a pasar? Que la empresa que tiene más poder de negociación, más grande, más dinero, más nombre, va a solicitar ciertas condiciones y dar menos concesiones. Y tú ves si eres flexible y te acomodas o pierdes el negocio. Seamos sinceros. ¿Qué posibilidad de negociación tienen ustedes cuando van a comprar un plan telefónico? ¿Cuál es su posibilidad de negociación? Ninguna. Me dirán, no lo compro. Pues te quedas sin plan. ¿Qué negociaste? Entonces no tienen ninguna capacidad de negociación. Por eso necesitan que un Estado ponga las reglas del juego y controle un poco esto. Por eso hay organismos como CIPTEL que ayudan a regular. Porque su poder de negociación es nulo. Pero si ustedes fueran una empresa enorme, que tiene 50 mil personas trabajando y todas van a necesitar teléfono, van a pedir concesiones y se las van a dar. Y si no es una, se las da otra. Pero se las van a dar y les van a dar muchas ventajas, porque van a tener poder de negociación. Entonces, de eso se trata todo. Señores, lamento decírselo, pero el tamaño se importa. O sea, prestenle atención. ¿De acuerdo? Entonces, es importante la figura. Acá el poder tiene mucho que ver. Igual, si tú eres la empresa más pequeña y la que tiene menos poder, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir flexibilizando para acomodarte en lo que quiere la más grande. Es normal. El problema de la inacción se da cuando son dos empresas pequeñas y ninguna tiene poder sobre la otra. Dicen, no, si no lo haces, yo le compro a otro. El otro dice, pero si lo que compras es muy poquito, cómprele a otro, pues. Si no, yo no te vendo, no te subo el precio. Pero ya no me subas, no es nada lo que me puedes bajar. Entonces, empiezan a discutir. Pero ninguno tiene poder para presionar al otro. Cuando no tienes poder, ¿qué sea? Inacción. Porque se sientan esos trece cada uno y ninguno cede nada. Es como cuando Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, estatizó Repsol. Repsol, que es una compañía española, la estatiza y España dice, tú has estatizado, te voy a denunciar, esto es una afrenta contra el gobierno español. Y Argentina dice, y si tú haces algo, yo también, porque sería un enfrentamiento contra el gobierno argentino. Y todos los críticos decían, ¿qué van a hacer? ¿Se van a parar al lado de la playa y se van a entrar piedras? Porque ninguno tiene aviones, ni siquiera que puedan volar al otro lado ni tienen barcos. Entonces, inacción absoluta. Luego Argentina le pagó a Repsol, el justiprecio que consideraba, porque ellos lo decidieron hacer por el FMI, pero no tuvo que ganar nada de España. Porque no tenía poder. Y Argentina tampoco lo tenía, dicho sea de paso. Entonces, inacción pura. Y eso es lo que ocurre cuando no tienes poder. Es cuando le dices a alguien, obedeceme. ¿Por qué te voy a obedecer? No tienes poder. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Los negociadores no pueden hablar el mismo idioma, por lo que se necesitará de un intérprete, quien debe ser la persona, una persona de plena confianza. Ojo, es preferible no aceptar un intérprete ofrecido por la otra parte negociadora. Porque te podría estar cambiando algunas ideas, o algunas palabritas que te dan otra idea. Es como que vas a comprar un auto de segunda, y vas a revisarlo donde el mecánico del que te lo vende. Más o menos. Ojalá tenga suerte y sea honesto, ¿no? El relacionamiento personal sigue patrones diferentes. En algunas culturas se mantiene gran distancia entre el relacionamiento personal y el profesional. En otras hay más cercanía. Las personas de ciertos países gesticulan muy poco, a diferencia de otras culturas. Por ejemplo, ustedes hablan con países del norte y gesticulan muy poco. Pero vamos a Italia y van a gesticular bastante. Entonces, todo depende, ¿no? Tema cultural. La puntualidad, ojo, es algo muy valorado y respetado en muchas culturas de negocios internacionales. Es más, en algunos sitios, como Perú, un pequeño retraso, no te genera mucho problema. Hay gente que se molesta. Pero en general, no, hay cinco minutos tarde, tráfico, diez minutos. Y no te dicen, ah, sí, está terrible, no te dicen más. Pero en otros países eso sería una ofensa. Se te cayó la negociación solo por llegar tarde. Acostumbrémonos que los bichos raros somos nosotros. Porque los que aceptan todo ese tipo de cosas somos nosotros. En otro país vas a llegar tarde y vas a decir, ¿el tráfico? Te vas a decir, ¿por qué no saliste antes? Si sabías que podía haber tráfico. No, ¿qué demoró más? Hubiera salido antes preveyendo esa situación, esa posible demora. Si llegabas temprano, te tomabas un café al frente y luego subías. ¿Me entiendes? O sea, esa imagen es sumamente importante, hay que tenerlo claro. El mundo no es como el Perú. Los raros somos nosotros. Ojo. El mundo en general, la mayoría de países, sobre todo en el norte, son puntuales. No mezclan las cosas. Ojo. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? Cuando no hemos negociado afuera, a veces nos cuesta mucho trabajo esas cosas. Una conducta que puede ser común en un país, como bromear o hablar de temas personales durante una negociación, puede tomarse como algo fuera de lugar en otras. La vestimenta en algunas culturas también marca la diferencia. Por ejemplo, un directivo de un país puede recibir en su despacho con zapatos deportivos, cuando eso no sería bien visto en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, sin ningún problema, hay lugares donde están en polo, o polo camisero, en pantalón, hasta de colores, esos drills de colores que se utilizan. No quiero mirar a nadie, ¿no es cierto?, con zapatillas. ¿De acuerdo? Y con su laptop, su Apple en la mano. Y no es mal visto para nada. Pero acá en una reunión de negocios, ahora va cambiando un poco, pero en general la vieja escuela es a la tela. ¿De acuerdo? Entonces, es de mi percepción. ¿Qué es más elegante? ¿Ponerse una túnica árabe o un terno? Ninguno, para nosotros el terno, para ellos su túnica. Entonces, el lugar donde está, ahora no, vas a ir a Arabia y te vas a poner una túnica, no tiene sentido. Pero si vas con el terno, ¿de acuerdo? Te pondrías un kilt. Kilt es la falda de los escoceses. ¿Por qué no? ¿Las piernas están bien o no están bien? No es tu cultura. Es un honor usar un kilt. Para poderlo usar, tienes que tener un escudo de clan, miembro de un clan, de los clanes de ya. O sea, tiene que ser un tema de mucho honor. No cualquiera lo puede usar. Es más bien una falta de respeto ponerse un kilt. Y me refiero a un kilt, kilt, no una de esas faldas que andan por ahí, acá que algunos se ponen. No, no, no. Me refiero a un kilt. ¿De acuerdo? Entonces, es un honor y no lo vas a poder usar así nomás, a menos que alguien de un clan te invite a usarlo en alguna ceremonia. Si no, no puedes, porque es una falta de respeto. Entonces, todo varía según el cristal con que se mire. La forma de situarse en la mesa también puede variar de una cultura a otra. En nuestra cultura, en nuestra tradición, y en la tradición que viene de Roma, la tradición que hemos heredado, la cabeza de familia, la cabeza de la negociación va en la cabecera. También paga la cuenta. También hay diferencias durante el proceso de negociación en cuanto a quién dará las indicaciones de cuándo ha concluido una etapa y debe pasar la siguiente. Normalmente es el mayor orden jerárquico. Va a variar según también las culturas. Y la forma de preguntar también puede diferir. Hay preguntas que se consideran inapropiadas o impertinientes en alguna cultura y en otras no. Por ejemplo, acá cuando consigues un trabajo que tus compañeros te pregunten a un amigo, oye, ¿cuánto te pagan? No es mal visto. Ah, me pagan tanto. De malo, nada. Pero cuando vinieron algunos amigos míos españoles y viven y trabajan acá, no lo hice yo, pero otras personas, ¿y cuánto te pagan? Los miran como diciendo, oye, un ratito, ¿qué te importa eso? Entonces, en España está mal visto que preguntes cuánto te pagan. Y acá es nada ofensivo, es algo normal o bien raro que no te lo pregunten. Entonces, fíjense cómo en algo tan simple cambia. Hay que tener mucho cuidado con las sutilezas. A veces puedes ofender sin querer. Importancia y validez del compromiso verbal y escrito. Un compromiso verbal, ¿tienes validez? ¿Sí? Acá. Para ti, sí. Y para el que negoció contigo. Miren, seamos sinceros. En el mundo a veces tiene más importancia, en general, en muchos sitios tiene más importancia la palabra dada que el papel firmado. No es nuestro caso, lamentablemente. Acá somos una cultura de papelito, porque si no, no, te dicen que no. ¿De acuerdo? Papelito manda, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que hay culturas donde el shaking hands, el dar la mano, ya es cerrar el trato y ya no hay más, no hay vuelta atrás. En nuestro caso, lamentablemente, con mucho pesar debemos aceptar que no es así, ¿no? Que después te van a decir que es otra cosa, que no estuvieron de acuerdo, se van a echar para atrás o te van a presentar inclusive testigos. Entonces, hay muchas figuras acá. Dar o recibir regalos también puede verse como demostración de amistad o como intento de soborno. Bueno, ojo, es más, en muchas culturas es muy mal visto. En empresas de cierta, en empresas americanas el código ética indica no recibir regalos o no recibir nada que cueste más de un 10 dólares, ni siquiera una cena. En otros, está bien visto, llegas con una canasta de frutas, por ejemplo. Entonces, todo depende, hay que averiguar la idiosincrasia, porque puede ser muy mal visto. Pueden pensar que lo está sobornando, y todavía con poquito, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir con mucho cuidado en estas cosas. El comportamiento de la otra parte en una negociación puede ser muy diferente, así que hay que actuar con prudencia. Siempre investigar la parte de pre-negociación es muy importante, pero a pesar de eso hay que actuar con prudencia. Les cuento otro ejemplo, para ir terminando. Hace unos tres años, más o menos, fue una empresa, todos los años van, pero esta es una empresa Y, llamémosle. Pero Ana fue a la feria más importante de textiles y de moda de Latinoamérica, que es Colombia Moda, y se realiza en Bogotá. Porque la capital de la moda latinoamericana es Bogotá, ¿de acuerdo? Fueron dos personas ahí, dos vendedores. Fueron dos vendedores, digamos que fueron, ustedes dos, por ejemplo. Fueron a vender en la feria, y tú has estado negociando fuertemente con un colombiano dos, tres, cuatro horas. Una negociación dura, y al final, como que llega a un acuerdo, el colombiano se va, y te dice, regreso después de almuerzo para cerrar. Ah, bacán. Se demora, no regresa en ese momento, y ya tú te vas a comer. Se queda tu compañero solo en el instante. Y llega a donde tu compañero le da la mano y le dice, tu compañero es un cabro. ¿Tú qué opinarías? ¿Qué importa? Lo respeto, dice la señora. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo también, ya lo sabía, dice el otro. Es una jerga, claro. Entonces, tenemos que saber hasta algo tan sencillo. No es que el término cabro, no es el mismo que estamos usando acá. ¿De acuerdo? No es el mismo término. El término es distinto. ¿Y qué significa en léxico del interior? Significa ser así como un toro, o sea, un negociador duro, alguien fuerte. No es lo mismo que acá. Acá algunos dijeron, bueno, sí, pero tenemos que compartir cuarto, o sea, hay caballeros. No, no, no. Vamos. Es diferente la figura. Entonces, fíjense que en algo tan cercano, en un país tan cercano como Colombia, que habla español, además, igual que nosotros, algo tan sencillo puede cambiar completamente la perspectiva. Fíjense, nada más, tan sencillo como eso. Entonces, hay que investigar, indagar bastante, ¿no? El lenguaje cambia. Claro. Quisiera que, por favor, alguno de ustedes, caballeros, cuando vaya a México, a una señora que venda condimentos, le pida, por favor, que le venda, ¿podrías vender culantro? A ver qué les dicen. No tiene nada de malo, ¿no? Pero ella se llama cilantro, así que tengan cuidado con la respuesta. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Y así. ¿En qué pueden ayudar los juegos de cartas a los negociadores? Es bien, les puede ayudar, en realidad es un pequeño ejercicio que pueden hacer en casa, si gustan. En general, pueden ser individuales, como el póker o por parejas, ¿no? El póker, al ser un juego individual, nos permite ayudar a controlar mejor tanto el estrés positivo, que se llama eustrés, como el estrés negativo, que se llama distrés, en función de las cartas que tengamos en cada mano de la partida. Y tomar decisiones reaccionales, no emocionales. Acuérdense, cuando tomen decisiones emocionales es cuando más se van a equivocar. Mientras más puedan separar las emociones de sus decisiones, menos errores cometerán. Es difícil muchas veces, pero la forma más directa y más fácil de equivocarse es actuar por sentimientos. Ahí la friegan. Díganme si ya no lo han hecho. ¿De acuerdo? Entonces, así de claro. En cualquier juego en el que se maneje dinero, sigue la misma matriz, costo-valor. Entonces, estamos siempre calculando cuánto me cuesta, cuánto voy a arriesgar, y tenemos, por eso se llama el póker face, no tenemos que demostrar ningún tipo de emociones, sea positivo o negativo, lo que tenemos. Y ese manejo de eustrés o distrés es importante porque nos va preparando a poder negociar. ¿Qué pasa si te sientas a negociar con alguien y te dice, mira, yo puedo pagarte un dólar ochenta y tú querías un dólar cincuenta? Uy, ya, no, pues, la locura. Es decir, mira, puedes pagar dos, con pana y elegancia. ¿De acuerdo? Entonces, así, o sea, ese tipo de manejo, sí, en forma chiquita, poquita, les puede ir ayudando el póker. Es una buena idea, en realidad. Entonces, acá, eso, más bien quiero, antes de terminar, porque nos quedan menos de diez minutos, hemos dejado diez para alguna pregunta, si es que alguien la tuviese. Si no hay preguntas, nos vamos a poner más temprano, así que vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, me dan dos opciones, o todo quedó muy claro, o no se entendió nada, no me quedan más. Vamos por concluida la charla, ¿no? Y mi compromiso con ProPerú, y acá lo dejo, es apoyar en la medida de mis posibilidades, en lo que pueda. Entonces, acá está mi correo, que es el que más veo. Adicionalmente, abajo tienen un correo que uso muy poco. Entonces, me dirán, ¿para qué nos deja un correo que usa muy poco? Ese correo les permite anexar a LinkedIn o Facebook, en caso, a veces es más fácil hacer una pequeña consulta por LinkedIn rapidito, que estar escribiendo un correo. Si existen mis posibilidades de ayudar, lo voy a hacer. Ahora, el tema es que viajo mucho, entonces a veces los derivo con personas que los pueden apoyar. Pero mi compromiso con ProPerú siempre es tratar de apoyar lo máximo posible. Y el último es un blog donde muchos materiales, incluido este, se encuentran colgados, y ustedes puedan, solamente se inscriben, se suscriben, y pueden verlos cuando gusten. ¿De acuerdo? Entonces, si damos un día por concluido, muchas gracias, señores.